Si estás viendo el evento cinematográfico del momento, en una pantalla como esta, te estás perdiendo la aventura bajo el mar. Experimenta la aventura como debe ser vista, en grande. Es más asombroso cuando es cinematográfico, y no hay lugar más cinematográfico que Cinemark. De Disney, La Sirenita. Estreno 25 de mayo. Solo en cines. Más información en Cinemark.com.